Buenos días, buenos días a todos. Somos el bufet de abogados de Dinero Abogados. Y bueno, ya estamos aquí en vivo con nuestros amigos de la Ley 101.1 FM. El día de hoy, como cada sábado, estamos aquí otorgando información relevante a inmigración, casos de compensación de trabajadores, lesiones personales, entre otros. Bueno, sintonícenos, 101.1. Igual, si tienen preguntas, no duden. Pueden hacer sus preguntas al 888-888-3015, 888-888-3015. Muy buenos días para todo el mundo. Un placer saludarles en esta mañana. Ya estamos en otro programa más de la serie Dinero Abogados, Dinero Abogados, con toda la información que usted necesita en casos legales, casos de migración. Raúl, buenos días. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Como saben, somos el bufet de abogados de Dinero Abogados. Y bueno, el día de hoy, trayéndoles nueva información relevante a casos de migración, compensación de trabajadores, lesiones personales, casos penalistas y domésticos, entre otros. El día de hoy nos acompaña el abogado vía telefónica. Buenos días, Bert. Buenos días. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en las noticias y hasta hoy en día. Y bueno, está hablando acerca de dos cosas. Una de ellas principalmente es de cómo va a enforzar lo que viene siendo el índole de migración. Y bueno, lo otro es que usted nos explicaría. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Gracias. 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 Y bueno, está hablando un poquito acerca de lo que viene siendo el porcentaje que él quería haber sido deportado. Pero entonces se está viendo ese porcentaje obviamente más cada día. Este, bueno, ahorita entraríamos un poquito más en detalles con respeto a eso. Gracias. 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 Ahora que está hablando, en estos momentos está viendo el lado negativo. Pero no quiere decir que en algún futuro, en algún día cambie esa moneda. Y bueno, estamos pasando lo que es el lado positivo. Gracias. Y bueno, dicho eso, parte de nuestro trabajo aquí en la firma es esencialmente buscar una manera, encontrar una manera de cómo sobrepasar ese temor, cómo pasar ese temor que uno tiene de saber si tiene opciones, no tiene opciones. Muchos tienen esa inquietud, pero por X motivo tienen ese temor de preguntar o llevar a cabo cualquier trámite por temor a otorgar información o qué sé yo. Sin embargo, le digo, de hecho, es precisamente por eso hicimos este programa, hicimos el programa para educar a la comunidad y bueno, ayudarles a sobrepasar ese temor y analizar si hay opciones, opciones migratorias. Recuerden, nuestras líneas ya están abiertas, 888-888-3015, 888-888-3015. Y bueno, otra de las cosas que estamos haciendo para la comunidad es, este, en términos de educación, es, de hecho, redactamos un libro anteriormente de acerca de las 40 verdades que hemos aprendido a asistir a más de 25,000 personas sin documentos. Sin embargo, estamos redactando otro libro acerca de la vida bajo Trump. Esperemos de que encuentremos otro título mejor, pero, este, toda persona que marque al 888-888-3015 se le otorgará una copia completamente gratis de ese libro en cuanto ya lo hayamos terminado para ser enviado. Y bueno, el juego aquí vendría siendo encontrar, este, ayudar a las personas que se pueden, a las demás, a protegerlas. Entonces, dicho eso, digo, hay personas que podemos ayudar a hoy en día, hay otras que lamentablemente tenemos que esperar, pero no quiere decir que no los podemos asistir, que no los podemos orientar y, este, proteger de aquí en ese entonces. Y bueno, dentro de este libro usted va a encontrar lo que viene siendo, cómo está operando lo que viene siendo agentes de inmigración, agentes de ICE. Cómo, qué se está llevando a cabo, qué es lo que ellos están haciendo como estrategias. Bastantes otras, este, cosas que vamos a incluir en ese libro para que usted se pueda orientar y saber cómo protegerse y qué pasos tomar. Y también incluye lo que viene siendo personas que están amparadas por la acción diferida, qué es lo que les afecta, qué es lo que les puede ayudar, cómo se pueden beneficiar. Personas que tienen, que son residentes, este, cómo proteger su residencia, cómo llevar a cabo el siguiente paso hacia la ciudadanía, etc. Personas que tienen, que son residentes, etc. Y bueno, también en ese libro va a encontrar lo que viene siendo el capítulo de las tarjetas rojas, cómo han funcionado esas. De hecho, esta es una idea que surgió desde California, donde bastantes personas la estaban utilizando, generalmente hablando, este, dicta de que no se está reosando, sino simple y sencillamente quiere ejercer sus derechos de permanecer callado y no responder nada. Entonces, esta tarjeta, esta tarjeta se la presentaban a agentes de inmigración y, bueno, se las hacían válidas para no tener ningún roce con ellos. Entonces, vuelvo y repito, las tarjetas rojas vienen ahí, incluyendo en el libro, igual pueden acudir a nuestra oficina. Tenemos oficinas en Raleigh, Durham, Greenville, Montalibu, otorgando estas tarjetas rojas para tenerlo como protección. Y bueno, las líneas ya están abiertas, 888-888-3015. Y bueno, con respecto a las tarjetas rojas. De hecho, tenemos fotos de personas otorgando estas tarjetas rojas a agentes de inmigración y donde básicamente les dicta que no quieren, no sé que se estén reusando, pero quieren ejercer sus derechos. Y como resultado, pues obviamente los oficiales se alejan. Sin embargo, es cuestión de acudir nada más a la oficina, obtener su tarjeta roja es completamente gratis. De esto, usted puede tener más protección en cuanto la tenga en sus manos. Gracias. 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 ¿Puede repetir la pregunta, Cabero? Okay. 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 So, he wants... this gentleman wants to get married. However, he wants to get married in Puerto Rico. Uh, he wants to know if he would have any type of issues going from North Carolina to Puerto Rico. Okay. So, number one, um, I'm going to check that. Is he currently not in Puerto Rico? Tiene documentos, Cabero? No. 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 Ok, bueno, la respuesta del abogado vendría siendo que técnicamente podría viajar de aquí a Puerto Rico. Sin embargo, si él ha escuchado, ahora no le consta, pero sí ha escuchado más y más y más veces de que GSA, generalmente hablando cuando usted pasa su mochila para ser registrada, se están enfocando en personas que quizás ellos piensen que tengan o no tengan documentos, qué sé yo, o que hablen o no hablen el idioma. Entonces vuelve y repite, él no le consta, pero si ha escuchado, entonces si usted desea acudir hacia Puerto Rico y llevarlo a cabo, sería una decisión que usted tendría que tomar por sí mismo, caballero. ¿Can he get married here and start the immigration process while here and she's over there? Ok, supongo que se va a casar con una ciudadana, ¿verdad? Yes, she's the U.S., she was born in Puerto Rico. Sí. No. 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 sí no sí 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 Bueno, este es un excelente ejemplo se puede decir, porque bastantes personas están en el mismo, en la misma situación que usted, caballero. Dicta el abogado, muchos por X motivo no llevan a cabo lo que es el matrimonio. Entonces, lo que le aconseja el abogado es llevarlo a cabo lo más pronto posible para que así podamos iniciar esto. Igual, le gustaría sentarse con usted y más que nada indagar y explorar qué mapa tomar, qué ruta tomar y de esta manera explicarle los pasos que nos tenemos que enfrentar y bueno, aprender de usted y saber qué riesgos presentan y cuál es el camino que podemos tomar para que usted llegue a un alivio migratorio. Entonces, sí lo invitamos a marcar el 888-888-3015, caballero. Agendamos cita completamente gratis y exploramos todas sus opciones. ¿Listo? Bueno, pues nada, pase buen día. La ley, buenos días. Adelante con su pregunta. Sí, mi pregunta es, alabuano, el acta de nacimiento de conciencia de los hombres, como ayer en Latinoamérica, ayer en Latinoamérica, ayer en Latinoamérica. Pero hoy que quiero, bueno, arreglar, para traerla, a que me tenga que estar aquí. Entonces, llegamos a sus partes de ella, sobre el nacimiento, solamente un nombre. Y así que con la decisión de tener un libro para decirle nada más, solo un nombre. Entonces, yo quería preguntar a la moda, y aquí hay algún problema, o alguna opresión que tenga para poderle aclarar algún momento para traerla acá. Ok, so this gentleman basically has different last names on his birth certificate compared to his mom's. Now, he wants to petition for his mom. Would that raise any flags? Would that be any issues? No, 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 no. What has worked in the past is basically the kind of funding. This is the subject that we've had so many cases. That's one of the things that we have. We've got to get to the city. We'll go ahead and search. We'll pull each other one. And we'll see. And we look what each other business will turn out. So, yeah, we definitely there's a lot more time that kind of here. There are issues. There are issues. There are some of the law. First certificate, the exception there are not. There's a completely different thing. We have this. Sometimes story. Sometimes I feel like I can change stuff. Sometimes the story is bad. And, well, in fact, this type of cases, Caballero, is very common. A veces it can be a name. A veces it can be a letter. Or, what I know. But it's something that he, if he wants to go to this, generally speaking, he would say to the Elaine, who is the principal of what he's been saying in the cases migrator, to analyze this type of cases. Considerando that we've taken a lot of cases, then the same strategy that we've applied in in other cases, we'll be able to apply in the U.S., puesto que ya sabemos que nos ha dado buenos resultados. Entonces, es algo bello de nuestra firma, Caballero, que hemos tenido bastantes casos. Bastantes de ellos son muy similares a los de U.S., sabemos qué ruta tomar, pero sí nos gustaría saber exactamente cuáles son, este, lo que se tiene que dirigirnos, a lo que nos tenemos que dirigir, lo que tenemos que corregir y explicar. Si en todo caso no podemos comprobar o qué se yo, se explica el por qué o cómo se llevó a cabo toda esta confusión. ¿Listo? A usted, Caballero. Pase un día. La ley, buenos días. Adelante con su pregunta. Buenos días. Bueno, parece que no hay nada en la línea. Buenos días, la ley. Sí, buenos días. Ya tengo la pregunta que ya tengo. No importa quién es acá, quién es. No importa quién es acá. Ok, so this gentleman's wife is a DACA. Her mom is a U.S. citizen along with her sister. She wants to know if there's any way that the mom or the sister could petition for her or adjust her status. Go ahead. Yes. Yes. Bueno, la... Ah, bueno, así es. Entonces, la respuesta del abogado vendría siendo, en general, sí, la cosa aquí es de que tenemos que identificar dos cosas. Lo que viene siendo quién la va a pedir y, segundo, el perdón, cómo vamos a darle vuelta a todo eso. Pero siempre indagando en el caso de este caballero, exploramos si existe la posibilidad de dar la vuelta al perdón o si tenemos que pedirlo, qué sé yo. Entonces, son dos pasos. Primero, la petición y, segundo, cómo le damos vuelta al perdón. Pero sí, definitivamente se puede llevar a cabo. Hay manera. Correcto. Perfecto. La ley Borosías. Un poco, bueno. La ley Borosías. Adelante con su pregunta, caballero. Ok, so this gentleman is from El Salvador, and he's a holder of TPS. He wants to know if through that he can get LPR status. So, basically, I'm trying to adjust your TPS. And so, there is nothing that can happen to adjust your TPS. There are a couple of different strategies. If somebody has TPS, you know, what I would do is I would still want to go through screen 2. So, you know, there may be a way to go ahead and adjust status. So, you know, the audience that you can have is not like TPS. It's just, it's a very protective status. Y bueno, la respuesta del abogado vendría siendo que hay que indagar en su caso Caballero con respecto a lo que viene siendo, cuáles son sus opciones, quién lo puede pedir, porque ahorita como se sabe el TPS es solamente una protección temporal, o sea no le va a dar alguna residencia a través de eso, por lo cual existen otras maneras que quizás necesitamos indagar y explorar en sí cuál le aplica a usted, por eso de que él dice no pierde absolutamente nada a comunicarse a la oficina y hacer el cuestionario, a través de ese cuestionario podemos explorar si hay opciones migratorias listas para usted, porque es lo que hemos aprendido, bastantes personas piensan que por el TPS algún día las va a guiar a lo que viene siendo la residencia, sin embargo, luego tenemos que explorar y encontrar quién puede solicitar esto, ¿sale? Y bueno, ya tenemos las líneas abiertas, nuestro número es el 888-888-3015, 888-888-3015, para todas las personas que no se puedan comunicar aquí en cabina pueden hacer esas preguntas a nuestra oficina, 888-888-3015, de hecho aquí tenemos una pregunta via Facebook donde dice una persona que tiene una orden de deportación puede pedir la custodia, so we have a question here on Facebook live asking if it's somebody that's in removal procedures can they gain custody of the child? llamado. , , , , , , . , , Gracias. 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 ¿Para qué es la Señita Marisela que nos hizo la pregunta que había Facebook? La respuesta del abogado venía siendo, por supuesto, se puede llevar a cabo la custodia. De hecho existen cortes de migración, cortes de familia, cortes del Estado, cortes federales por lo cual muchas de las veces no vinculan mucha información uno con el otro. Dice que ejerce sus derechos y llevar a cabo lo que viene siendo la custodia si es necesario Recuerde que también podemos indagar en eso y explorar su alivio El número es el 888-888-3015 Vamos a tomar otra llamada telefónica a la ley, buenos días Buenos días Buenos días Sí, diga Adelante El DWI está pendiente Perdón Oh, ha tenido un DWI Ok, so basically this lady whose husband once was charged with a DWI And they were told because of that they could have just considering that they have a disabled child Very, very, very That's one of the situations that they can't show us It makes up to the world It makes up to the ground So, thank you for all the time So, thank you for the deal is that if people who live with a disabled child are aware of their memories of the president So, I'm going to put it in the removal of the scene The judge has been for it It makes you agree with me Now, when you apply, and essentially, I'm sure if you want to put your week in June, you know, I'm going to take you with you and see how strong is your situation Very, very good Now, in a kind of situation, we would want to talk about so you understood the risk But we've had a number of people that have been applying for that They have done that, that, not that So, we've just done Those are the things that, you know, one of those are uncomfortable to be able to get this risk Like, that there's just a world Somebody just pointing out everything They can get away from her And they call this A great way from the land That we are Y bueno, esta es una excelente pregunta Que yo creo que esta pregunta les contesta a bastantes personas Puesto que muchos están en la misma situación La respuesta del abogado vendría siendo sí Pero ahora de cuenta que es una arma de doble frío puesto que podemos llevar a cabo esto, el juez tendría, podría determinar si por medio de su hijo le quiere otorgar lo que es una residencia o de lo contrario decir, la verdad no veo que tu hijo te ocupe o él se puede sostener por sí mismo. Entonces es uno de los casos que sí nos gustaría sentar y hablar y explorar exactamente qué es lo que hay, cuáles son los riesgos y bueno, a pesar de que sí son un poquito confusos y difíciles de llevar, nos gusta ayudar porque muchas de las veces bastantes personas se dan por vencidos y dicen, no, ya no tengo nada, ya perdí todo y resulta de que no existen esas opciones simple y sencillamente hay que reconocer que hay riesgos. Vuelvo y repito, es como un arma de doble filo. Entonces sí la invitamos a marcar al 888-888-3015 y así agendar una cita y explorar bien e indagar bien en su caso, señorita. Gracias por su pregunta. Gracias. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, sí, como saben ya las líneas están abiertas, el 888-888-3015, los agentes ya están listos para tomar sus llamadas para cualquier duda o pregunta que usted tenga. Si no le contestamos, por favor, deje su nombre y número telefónico y nosotros le volvemos a regresar la llamada, disculpen. Recuerden que la oficina de Rally de Greenville hoy en día están abiertos o cualquier duda que tengan pueden acudir ahí a obtener su identificación completamente gratis y la tarjeta roja que estamos otorgando a la comunidad. ¿Tienes algo más, Bert? Gracias. Y bueno, lo que viene, el último mensaje del abogado es, para uno poner su meta, tiene que saber dónde se encuentra. Por lo cual, es como un mapa, donde usted quiere llegar de punto A a punto B, tiene que saber dónde se encuentra y dónde quiere llegar. Dicho eso, le digo, sí nos gustaría que marque a la oficina e indaguen sus opciones para ver si le podemos ayudar, llevarlo de la mano a donde está, a llevar a un alivio migratorio. Es completamente gratis el cuestionario y confidencial. El número es el 888-888-3015, 888-888-3015. Recuerden que muy pronto ya vamos a estar otorgando el nuevo libro que hemos redactado acerca de cómo ha cambiado la vida, cómo ha cambiado ahora que está Trump de presidente. Recuerden, 888-888-3015, sus amigos de Diner Law Abogados. Gracias, Alfredo. Gracias.